El laboratorio de ideas de CGTN del Grupo de Medios de China llevó a cabo una encuesta a nivel mundial llamada La China de la Nueva Era, junto con el Instituto del Estudio de la Gobernanza Estatal y la Opinión Pública de la Universidad Renmin de China. El resultado muestra que solo el 6,31% de los encuestados cree que Estados Unidos seguirá dominando al mundo. El sondeo mundial realizado en 22 países de los cinco continentes abarcó a encuestados de países desarrollados como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur y Singapur, y de países en desarrollo como Brasil, Argentina, México, Tailandia, India, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Nigeria, Kenia y Sudáfrica. La mayoría de los encuestados se mostraron muy a favor de los valores que defiende China en su gobernanza estatal y en sus relaciones internacionales.